... Un agradable Sogón abrió las puertas a la inauguración de la Jornada de la Cultura... ...en el Parque Central José Martí del municipio de Pilon... ...con una muestra de todo el quehacer artístico desde la danza, la poestía... ...manualidades, artes plásticas sobre el lienzo y más... ...fueron expuestas al público en la apertura... ...dedicada a la heroína, a las madres, a los trabajadores del sector de la cultura. Los miembros de la Casa de la Cultura Inocente Fernández... ...dieron muestra del trabajo diario con la participación de los promotores culturales... ...de las diferentes comunidades de este territorio... ...acompañados de los dirigentes partidistas y gubernamentales pilonenses... ...brilló la calidad y la entrega para que el pueblo pueda disfrutar... ...con los artistas del patio. Vilma Vilén Hernández, en directo. Vilma Vilén Hernández, para este espacio.